Yo soy de ese palo lindo, en el llaman el polear, y yo soy de aquel que nace, y fuera en ese lugar. Aquí nació ese limón, el violín lo hacía hablar, dueño de la chacarera, con que yo ando y me hacen la vuelta. Lago del viejo y tu chico, allí ya está el curador, y también de Blas Noriega, el famoso mandeador. Chacarera, chacarera, los pachicos del polear, la cita que enciende el pucho, con el lindos de mi casa. Chacarera, chacarera, los pachicos del polear, la cita que enciende el pucho, con el lindos de mi casa. Chau, pi, chaupi, el corazón. ¡Suelta! Llevo el sueño cantando al vino de media flor, y en la represa yo duesto, reflejo de un viejo amor. ¡Otra vuelta! Ánima de esta tamaño, que me vengas a tocar, con solquitas y laderas, chacareras de bueno. Chacarera, chacarera, los pachicos del polear, la cita que enciende el pucho, con el lindos de mi casa. ¡Fuerte! 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 ¡Gracias! 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 Entro Si pasas por mi provincia con tu familia viajero verás que lindo es el río en el cuente carretero Escordaré mil recuerdos de amores y de nostalgia Corazón entremasado entre Santiago y la banda Era el puente carretero que va cortando camino Para llegar a los brazos donde me esperan pariños Para hacer mi tierra cantores de Salamanca Para que nunca te olvides aromasar que aguantar ¡Vamos! Adentro, jornado de viajeros de mis paisanos Seguro que antes querés como se quiera un hermano Y cuando llega la noche te pasas migrando el río Seguro que algún dorado se le sacó en el rocío ¡Vamos! Con pintas que van haciendo de mi corazón travieso Me hacen cosquillas del alma cuando se agranda y se acaso Me juntarás en mi tierra cantores de Salamanca Para que nunca me olvides aromasar que aguantar ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Gracias!